Yo creo que es fundamental también legislar en los temas de discriminación e inequidad y yo plantearía el tema concreto de la homoparentalidad y la necesidad de reconocimiento de las familias diversas. Que los niños y niñas de familias diversas tengan los mismos derechos que cualquier niño y niña y puedan ser inscritos por sus familias. Les exigiría que ya no criminalicen la protesta. Los movimientos sociales, el movimiento de mujeres, vamos a seguir luchando por la despenalización del aborto, porque ya no nos maten por ser mujeres. Y creo que es mínimo que ya no nos encarcelen por luchar. A las mujeres nos están asesinando en el Ecuador y si no está eso dentro de los planes de gobierno de cualquier mandatario que venga al poder, de los asambleístas y de todo el Estado, van a seguir asesinándonos y eso implica que la mitad de todas las poblaciones que somos mujeres estamos siendo relegadas y estamos siendo discriminadas. Eso no implica una garantía de derechos y además eso es un retroceso histórico. Conoce tus derechos para decidir laicamente.